Bienvenidos a nuestro canal, nosotros estamos para alcanzar las preguntas y las respuestas a este examen, ¿ok? Y muchas gracias a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros seguidores de nuestras páginas, de las diferentes páginas que tenemos. Entonces, nosotros agradecidos llevando el examen. Comenzamos, la pregunta número uno, como verán, en este caso es algo práctico, ¿no? Que podéis resolver el problemita, ¿ok? Listo, la pregunta número dos, igual, reglita de tres, no te olvides esa parte, por favor, la pregunta número dos, ¿ok? La pregunta número tres era igual también tema de porcentajes que totalmente que podías tratarla. El problemita, la pregunta número cuatro, la pregunta número cuatro, igual tema de conjuntos, chicos, ¿ya? Tema de conjuntos. A ver, vamos con la pregunta número cinco. La pregunta número cinco, muchachos, jóvenes, niñas, niños de segundo, año de secundaria, también. Lo que es promedio aritmético y promedio armónico, no te olvides de ese tema. La seis, la seis también, igual, ¿no? Lo que es tema de división, ¿no? Y ahí están los elementos de una división, dividendo, división, cociente, residuo. Ok, la pregunta número siete era tema de polinomios. Polinomios totalmente tratable, tema de grado absoluto y relativo. La pregunta número ocho, la pregunta número ocho era, pues, el tema de ecuación exponencial dentro de álgebra. Se tenía que dar alguna formita y poder resolverlo. Ahora vamos con la pregunta número nueve, que también tema de división. Y ahí está, método de correr, correr, método, método, ahí está, hay que aplicarla a eso. La pregunta número diez, tema de productos notables, ¿no? Y ahí está, fíjese, elevar al cuadrado una mala condición y sale. La pregunta número once, vamos con la pregunta número once, que le parece, ahí está, de manera práctico también. La pregunta número once, ¿ok? Listo, porque te dice de primer grado, ¿ok? Listo, 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 listo. La pregunta número doce era de la geometría. Tema de ángulos, hay que tratar de dibujar de manera adecuada. Esa información, trasladarla a una hoja de cálculo y te sale el problemita, ¿no? La pregunta número trece, la pregunta número trece, igual de lo que es geometría. No hay tracitos auxiliares, sí, aquí hay que desarrollarla y las propias fundamentales del triángulo, ¿ok? Listo, 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 lo tiene la pregunta número trece. La pregunta número catorce, fíjense, la pregunta número catorce, un tracito auxiliar, sí, ahí sí vamos a hacer uso, ¿no? Listo, chicos y chicas. De esta manera estamos con la parte resolutiva de segundo año de secundaria. Entonces, vamos con la pregunta número quince, que también era para poder convertir ángulos de centesimales a sexagesimales. Esa técnica, no te olvides, dieciséis, dieciséis también era algo que podéis tratarla. Mira, algo práctico, fácil de resolver el problemita. Número dieciséis, vamos con la pregunta número diecisiete. La pregunta número diecisiete, y ahí está, tanto, esta temita se desarrolla dentro de RM o también dentro de aritmética, la criptoaritmética, ¿ok? Listo, chicos, y conocido el problemita, dieciocho. La pregunta dieciocho, por favor, vamos con la pregunta dieciocho, lo tenemos por aquí. ¿Podéis hacer por planteo de ecuaciones o método del rombo? Esa preguntita, ¿ya? Litos. La pregunta número veinte, tema de operadores, no. La pregunta diecinueve, la diecinueve, ¿no? La dieciocho, a ver, a ver, la dieciocho de rombo, la diecinueve, era tema de ecuaciones. Ojo, por favor, diecinueve, ¿no? Claro que sí, tema de ecuaciones, tema de edad. La veinte sí es tema de operadores, pues, no operadores, ahí está. La ley de formación, y tienes la parte resolutiva al problemita. Nos vemos, Dios me lo bendiga, vamos a otro momento.